Te encuentro despierto Me dices lo siento Con una lágrima de damas Me abrazas, me lleno, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime lo es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acariciame un momento Me junto a mí Te doy el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y mire en el voz de ti Con cinco heredero Tenho tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me lleno, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime lo es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acariciame un momento Acariciame un momento Me junto a mí Te doy el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Dame tu mano Y vuélmeme el aire Di que me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto No quédate en silencio Cinco minutos Acariciame un momento Me junto a mí Te doy el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Cinco minutos Acariciame un momento Me junto a mí Te doy el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti 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 Y me iré lejos de ti